El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso. Bienvenidos a Paso a Paso, familia de Paso a Paso, en la que nos hemos constituido ya desde hace dos años larguitos, diríamos, para reunirnos cada día a las dos de la tarde a buscar eso, a tejer hogares, a hacer que nuestras familias tengan un mejor vivir. Ninguno de nosotros pudo escoger su familia, pero lo que sí podemos elegir es qué hacer con ellas, qué hacer de nuestras familias. Si todos quisiéramos tener una, ser de mejor familia, lo ideal debería ser hacer una familia mejor, en lugar de querer ser de mejor familia. Bien, me uno a ese postulado, don Leo. Bienvenidos a compartir una tarde más con nosotros en Paso a Paso. Estamos celebrando, particularmente en Medellín, el mes de la familia. ¿Y eso qué significado tiene? ¿Qué significa realmente una familia? ¿Qué es una familia? Ni siquiera nos lo hemos a veces preguntado y ya tenemos una. ¿Por dónde la llevamos? ¿Por dónde la guiamos? ¿Para qué le sirve a nuestros hijos la familia? ¿Qué papel cumple en el desarrollo motriz, cognitivo, emocional? ¿Una familia para los niños? ¿Qué hace de ellos una familia? ¿Qué sería de los niños sin una familia? ¿Hay muchas clases de familia? ¿Hay una sola manera de hacer familia? En fin. Tema de hoy en Paso a Paso. Bienvenidísimos todos nuevamente, como decía Leo, a que nos acompañen a lo que hacemos aquí todas las tardes. Tejer hogares, paso a paso. Y se queda uno pensando, Moni, en los tipos de familia, porque me puse a consultar familia tradicional, familia ensamblada, familia en transición, familia no convencional, familia nuclear, familia monoparental, unión libre, de todas las familias habidas y por haber. Para todos los gustos. Para todos los gustos. ¿Cuál es nuestra familia? ¿Cuál es su familia? Pues la línea está abierta, 268-6033, para que hablemos de la familia. ¿Qué tan importante ha sido la familia para ustedes? ¿Cómo conciben ustedes su familia? Sobre todo, Leo, diría yo, ¿qué tan conscientes hemos construido familia? Porque es como que se nos volvió una rutina, ¿sí? Entonces nacemos, crecemos, nos casamos, nos reproducimos, morimos y ya, y no nos dimos cuenta en qué momento formamos una familia, por qué decidimos hacerlo. ¿Lo conversamos? ¿Para dónde va esta familia? ¿Qué entendemos nosotros por familia? ¿Cuál es la definición que compartimos tú y yo antes de ser pareja de una familia? Yo creo que no. Pues se valen todas las opiniones y la participación, que es lo que deseamos de ustedes, 268-6033. Uno diría que el pilar principal de la familia es el amor, aunque para muchos niños el amor tiene tanto significado. Uno de ellos es que les parece muy asqueroso el amor. ¿Asqueroso? ¿Por qué? Pues mírenlo ustedes, ojalá en todo caso, ni a ellos ni a nosotros nos falte nunca el amor. Pocos minutos, pero tantos mensajes tan bonitos y discientes. Me gustó ese que dijo, como si nunca te fueras a sentir solo, que nunca te vas a sentir solo. Y el amor es esa mezcla de amistad, felicidad y aprecio. Será esa mezcla que tenemos en nuestra familia también. Podemos buscarla en nuestras familias. Amistad, felicidad y aprecio. Pues mensajes bonitos los que siempre tienen los niños en medio de su inocencia, que a veces subestimamos tanto y tienen siempre la solución, la respuesta a cada cosa, a cada pregunta, a cada problema. Hoy hablamos de la familia, porque en Medellín estamos en el mes de la familia, así que démosle paso de una vez a nuestra externa. Hoy nos acompaña Luz Marina Villa, ella es profesional especialista en familia. Luz Marina, bienvenida a Paso a Paso. Mucho gusto, gracias por esta invitación. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Estamos celebrando en Medellín principalmente el mes de la familia y eso conlleva muchas responsabilidades. Y lo primero es informarnos acerca de qué es una familia. Bueno, para contestar esa pregunta, yo quisiera que antes nuestra teleaudiencia y ustedes mismos conocieran hace cuánto se hizo visible el tema de familia en la agenda pública y por qué entró a formar parte de nuestro plan de desarrollo. Desde el año 94, donde se decretó el Año Internacional de la Familia por Naciones Unidas, se invitó a los estados y a los gobiernos a promulgar legislación y políticas públicas relacionadas con la familia, buscando su acompañamiento, su apoyo, su protección. Colombia no fue indiferente a este llamado. Inclusive porque dentro del marco de ese lanzamiento, Medellín fue ciudad líder y el municipio como gestor del primer Congreso Internacional de Familia, que trajo autoridades académicas y de gobiernos muy importantes de América Latina y también autoridades de la Unión Europea. Allí se discutió mucho en torno a si era posible pensar en una política pública para la familia. Y eso fue lo que nos dio el impulso para empezar el proceso de formulación de nuestra política para Medellín. Aprovechamos los lineamientos dados por Naciones Unidas. Esta política la antecedió la Ley 1361 del 2009, donde el Estado colombiano, a través del Congreso, le reconoce los derechos fundamentales a las familias. Y nosotros dentro de ese marco, pues, creamos esta política con el Acuerdo 034 del 2011. La política tiene, es una política, diría yo, muy interesante, diría yo, algo revolucionaria en su enfoque. Porque la política no se refiere a ningún tipo de familia, ¿no? Lo que la política pretende reconocer es la pluralidad, ¿sí? De las familias. Porque pertenecemos a una ciudad innovadora, de permanente transformación, donde la ciencia, la tecnología, ¿cierto? La cultura y la educación han jugado un papel importante en los cambios sociales a todo nivel. Y la familia ha sido uno de los actores que más se ha beneficiado y en otras ocasiones que más se ha perjudicado de esas transformaciones. La política lo que hace es invitar a las familias, a todas las familias de Medellín, independiente de su conformación, de su tipología, a disfrutar de unas oportunidades que le ofrece el municipio, la sociedad civil, el entorno donde ella reside y lo que ella misma produce, ¿sí? Para el desarrollo humano. Entonces, nuestras familias de la política son todas. No hay una familia modelo. ¿Por qué? Porque las familias son dinámicas. Se constituyen hoy y a lo largo de todo su curso de vida se van transformando y van dando lugar a algunas a permanecer con esa opción que eligieron desde que se unieron, pero hay otras que con el paso del tiempo van cambiando, ¿cierto? Se transforman. Se transforman y van adquiriendo otras formas, ¿sí? De convivencia, ¿sí? Entonces, eso es lo que busca nuestra política, que todas las familias se sientan formando parte de una manera universal de estas oportunidades. Vamos a escuchar a Gladys, que nos llama al 268-6033, mamá de cuatro, a ver qué nos cuenta de su familia. Gladys, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Ah, pues muy bien, gracias al Señor. Aquí, tratando de levantar mis hijos bien. Eso está bien. Claro, claro. Es una familia, pues, está compuesta por tres, por cuatro hijos, somos Jair Santiago, Juan David, Celeste, que es la vida de todos ellos, y Felipe y la de mi esposo Jair, que sin él no podríamos, mejor dicho, sobrevivir. Somos una familia clásica, una familia donde hay reglas, donde hay reglas, donde todo funciona, y, ¿qué le digo yo? Somos una familia feliz. Gloria a Dios. Gladys, pues, qué rico que nos contagies de esa felicidad. Tienes un muy buen propósito, tratar de sacar a los hijos adelante. Creo que es lo que nos proponemos todos cuando formamos una familia con hijos. Muchas gracias por compartirlo. Por eso preguntaba yo, más allá de las clases de familia y de la política pública, que ya quiero preguntar, ¿qué es eso de política pública? Pero antes, necesitamos, creo que, la definición de familia. No importa las clases de familia, pero ¿qué hace que sea una familia? Pues, yo realmente te voy a responder eso de acuerdo al marco, ¿cierto?, de lo que tenemos en Constitución, ley y jurisprudencia. La familia que reconoce la Constitución colombiana es la familia nuclear, compuesta por, ¿sí?, hombre, mujer y descendencia, hijos, ¿sí? No habla del tipo de unión, pero progresivamente, progresivamente, nuestra jurisprudencia ha ido reconociendo, ¿sí?, otros tipos de familia hasta la familia diversa. ¿Pero qué tiene que haber para que sea una familia, una convivencia? Fundamentalmente, lo que se dice es que la familia funda, es la fundadora de parentesco, ¿sí? Es la familia la que crea estructura de parentesco por relaciones de afinidad, ¿cierto?, por relaciones en trombio y mujer y por, de consanguinidad, por la descendencia. Pero también se dice que a la familia entran personas por adopción y por vínculos afectivos. Entonces, de esa manera, estamos hablando de una familia con un esquema, ¿cierto?, no de la familia tradicional, ¿cierto?, nuclear y ya, sin entrar, pues, en otros atributos, porque ya hace parte de la nueva dinámica y de los estilos de vida de una estructura menos patriarcal. Porque, entonces, está bien decir cuando uno generaliza a sus compañeros de trabajo a veces como, no, es que son como mi familia. Es una metáfora. Los artistas, los cantantes, mi familia, todos son familia allá. Yo, en nuestra cultura, somos, tenemos la tendencia de hacer analogías y utilizar metáforas para referirse a aquello que está, ¿cierto?, en nuestro ser, de lo cual nos apropiamos, ¿cierto?, y lo sentimos, ¿cierto?, como muy dentro de nuestro ser, perdón, y de una manera muy afectiva. Entonces, por eso, las relaciones con los amigos, el equipo de trabajo en la empresa, las redes de apoyo, pues, de comunidades de interés, que crean comunidades de interés, las asemejamos a familia. Entonces, es muy disiente eso de catalogar a alguien o a algo como una familia. Pues, a mí me parece que es interesante porque evoca el sentido de vínculo, ¿cierto?, de solidaridad, de afecto, de compañía, ¿sí?, que tienen, pues, que tienen todas esas formas de relacionamiento, ese tejido social. Pero la familia no se puede comparar y no admite realmente, pues, ningún grupo está al mismo nivel de ella. La familia es una célula viva y realmente es la encargada, ¿sí?, de construir el buen vivir. Todos venimos a este mundo, ¿cierto?, con el sueño de ser felices, pero también la vida nos enseña, ¿cierto?, que no somos una línea recta. También la familia nos acompaña en esos momentos difíciles y también ahí crecemos. Pues, yo a esa metáfora le reconozco y le valido muchísimo el hecho de que yo nunca la he escuchado en un mal ambiente o con alguna mala intención. Nadie que tenga una familia o cuyas relaciones sean desastrosas y se pelee, va a otro lugar a decir porque se siente mal, es que ustedes son como mi familia, ¿no? Siempre hay algo bonito cuando la gente expresa esa frase, hay amor, hay afecto, hay lazos de unión, de amistad, de fraternidad, cuando uno pronuncia esa frase y ustedes son como mi familia independientemente de los problemas que haya en la casa. Sí, pero realmente, creo que lo que tú dices es muy válido, creo que cuando la evocamos, y extendemos esa vivencia en otras personas que están a nuestros alrededores porque de alguna manera estamos queriendo ser y hacer lo que la familia nos ha formado con esas personas. Mencionaba usted que el objetivo de esa familia es buscar el buen vivir para cada uno de sus integrantes. Nuestro foco en paso a paso son los niños y parecería obvia la respuesta, pero ¿por qué es importante para un niño una familia, su familia? Pues es que la familia es la unidad básica de protección, es la llamada a cumplir con unas responsabilidades que garanticen su desarrollo humano, su capacidad de logro, la familia es la que realmente nos permite aprender, a convivir, a convivir en comunidad, en sociedad, la familia es desde la diversidad y la diferencia la que nos enseña el respeto, el trato respetuoso por las otras personas y eso es lo que nos permite salir a ejercer ciudadanía, ¿sí? Todas esas facetas, ¿cierto? Tiene la familia y es lo que realmente la política, es lo que busca la política exaltar. Ustedes me preguntan sobre la construcción de buen vivir, yo quisiera hacer énfasis en por qué la política le apuesta, esa es su intención más importante, construcción de buen vivir. Pero antes, y era esa pregunta que yo tenía ahí, ¿qué es una política pública? Digamos, ustedes manejan muy bien el tema y ustedes dicen el término, es que Medellín tiene una política pública y se sienten por supuesto muy orgullosos, pero ¿qué es? ¿eso qué garantías nos da a los ciudadanos? ¿Para qué le sirve a la señora que nos está viendo en la casa, a la que acabó de tener su bebé, a la que está en embarazo, a la que acabó de casarse y sueña con formar una familia y un hogar? ¿eso qué es? En palabras de nosotros, ¿qué es eso? La política pública es un concepto que ahora se maneja mucho dentro del Estado Social de Derecho y mucha gente no conoce el concepto de una manera sencilla y pragmática. las políticas públicas surgen como un escenario de participación ciudadana para concertar soluciones a problemas, a realidades concretas, donde se diagnostican o se caracterizan problemas y se buscan soluciones a esos problemas y necesidades que se presentan en el contexto específico llamado Medellín. Por lo tanto, la ley es un paraguas, pero las políticas es lo que le dan la identidad, le dan ya la especificidad a esos planes, a esos planes de gobierno o sectoriales que van orientados a eso, a generar oportunidades que están reconocidas como derechos para que las familias puedan desarrollarse con dignidad y con disfrute. Entonces, las políticas públicas en Medellín por su tradición participativa en lo social, en lo económico, en lo cultural, se formuló con la participación de múltiples actores, siendo los sectores más líderes en la política, el municipio, las ONG y la academia. Posteriormente, se articularon otros actores también importantes de la ciudad, pero hemos realmente podido mantener unas relaciones muy recíprocas y muy productivas en este diálogo permanente sobre cómo, cómo entender y cómo acompañar y apoyar a la familia en la construcción de Buen Vivir. Bueno, pues estamos en el mes de la familia en Medellín y eso entra entonces dentro de la política pública. Lo que pasa es que para poder visibilizar a la familia, el año internacional también proclama, el 15 de mayo como Día Internacional de la Familia y por eso dentro de la ley 361 los estados se obligan a tener que convocar a los medios de comunicación, a las empresas, a los entes territoriales, a la sociedad civil a que pues visibilicen las familias de su territorio dentro de ese enfoque diferencial, dentro de la diversidad, dentro de la diferencia que ellas comportan y por eso se hacen actividades durante ese mes que más que hacerle homenaje a un tipo de familia lo que buscan es exaltar lo bueno, ¿cierto? Lo bueno que aportan las familias a la construcción de sociedad y de Estado. Es que justo por eso quería yo preguntar porque resulta que todos los males de la sociedad se le achacan a la familia, eso es culpa de la familia, así fue como lo educaron, eso fue falta de raíz. Eso fue lo que le enseñaron en la casa. Exacto, eso fue lo que le enseñaron en la casa, es el reflejo de lo que le enseñaron a la casa, pero también digamos que todas las soluciones se le atribuyen así como a la familia mágicamente y pues acaba usted de decir algo muy importante que es la relación que tiene la familia directamente con la sociedad que tiene que ver con el tema de política pública, entonces ¿cuál es la responsabilidad de la familia o qué relación tiene la familia directamente con la sociedad y con los problemas de la sociedad que hay hoy en día? Bueno, me encanta esa pregunta, a ver si de pronto la puedo ilustrar de la mejor manera para que ustedes entiendan qué es lo que le propone esta política a las familias de Medellín. Nuestra política pública busca la construcción del buen vivir, ustedes se preguntarán y eso de buen vivir qué es, y eso cómo se come. El buen vivir es un concepto que nosotros hemos acuñado para referernos al concepto de vida buena que trabaja una de las filósofas más destacadas de la contemporaneidad, Marta Nussbaum, sobre desarrollo humano y justicia social. La política se apoya en dos enfoques, el enfoque de capacidades y el enfoque de derechos. ¿Qué es construcción de buen vivir? Resulta que el buen vivir consiste en el autorreconocimiento que las familias hacen de sus propias capacidades, ¿sí? Capacidades internas, ¿sí? Para el disfrute de las oportunidades tanto internas como externas, ¿cierto? Las que ellas mismas crean y las que les ofrece tanto el Estado como la sociedad. Las oportunidades que ofrece el Estado se llaman derechos. Las oportunidades de la familia están reconocidas en 19 derechos y cuando el Estado garantiza el derecho a la educación, a la salud, a la recreación, a tener una vivienda, etcétera, al respeto a la intimidad, a la decisión de tener el número de hijos que deseen a vivir sin violencia, etcétera, que son los que están en la ley 361, esas acciones que surgen dentro del marco de esos derechos son las oportunidades que la familia disfruta, pero también la sociedad civil también genera oportunidades y esas oportunidades son las que llamamos de corresponsabilidad social porque no pueden estar al mismo nivel del Estado. Entonces, el mercado ofrece ciertas oportunidades de recreación, de educación, de desarrollo, pues de cultura, de desarrollo de talentos, etcétera, en muchas, en muchas esferas y lo hace solidariamente, solidariamente con las familias que es cierto que no tienen esa posibilidad de acceder a los servicios privados, pero también la familia tiene deberes, tiene deberes frente a el desarrollo de esos integrantes y es garantizar a esos, a esa descendencia, a esos niños, el cumplimiento de esos deberes. Entonces, con un ejemplo, Marta está casada con Pedro, de su segunda, de su primera unión tuvo dos hijos, de su nueva unión con Pedro tiene otro. Juan es el mayor de esos hijos, perdón, es el menor de esos hijos y Juan es un muchacho proactivo. Realmente Juan ha tenido unas condiciones, unas características personales y un ADN que yo llamo una dotación innata, cierto, que lo conducen al logro, cierto. Este muchacho estudia en un colegio público y este muchacho le va muy bien, tiene buen rendimiento, disfruta, disfruta esa oportunidad de educarse porque siente que aprende, se desarrolla, se siente en un ambiente seguro, de protección, de sana convivencia, etcétera, lidia con los problemas normales de la vida escolar. Saquen una hoja, por ejemplo. Bueno, segundo, ese muchacho le gusta el fútbol, cierto, en ese primer escenario es el Estado quien está garantizando el derecho y no solamente el derecho a una silla que uno quisiera que fuera no solamente el acceso sino la calidad y además de la calidad, cierto, pudiéramos saltar a esas oportunidades de desarrollo humano que son inmateriales, cierto, que están más allá pues de la palabra del docente, de la tarea, de la ticia, del tablero, etcétera. Este muchacho tiene talento deportivo y entonces en la comunidad existe una escuela de fútbol, pertenece a un club patrocinado por una de las empresas, cierto, que ejercen la responsabilidad social con esa zona de influencia, maravilloso, el muchacho disfruta de esa posibilidad de aprender el fútbol, de dedicarle su tiempo, cierto, libre a ese deporte. En ese escenario estamos realmente pudiendo ser testigos de la corresponsabilidad, cierto, de la sociedad en ese contexto específico frente a ese futuro joven al cual le estamos invirtiendo para ese desarrollo, para el buen vivir. Pero resulta que el muchacho llega en alguna oportunidad a la casa y le pregunta a la mamá Juan, hiciste las tareas, no las he hecho porque no cuento con los recursos necesarios para cumplir con la tarea que tengo que llevar al colegio mañana. ¿Sí? Los hermanos salen al encuentro, la mamá despliega toda su capacidad y toda su creatividad para tratar entre todos, ¿sí? Entre todos de ayudarle de una manera muy ingeniosa a construir lo que el muchacho debe llevar a su colegio. En ese momento yo lo que creo es que la familia cumple con su deber de acompañar, ¿sí? Ese derecho a la educación. No todo en la vida es así, no todo es tan coincidente, pero yo sí les quiero decir que son más las familias que nos pueden dar este testimonio, ¿cierto? Que las que pertenecen a la otra cara de la moneda. Yo estoy convencida que en Medellín son más las familias que están en esa onda de aprovechar sus capacidades, crear las capacidades para orientarlas a un logro noble, llámese bienestar, buen vivir, felicidad, vida digna, calidad de vida. Y eso es lo que permite que esa formación de ser y esas formas de conducta del muchacho en el futuro sean los que nos den a nosotros la clara evidencia de que ese muchacho realmente ha tenido la oportunidad de adquirir y desarrollar capacidades. Así es como se manifiestan las capacidades. Clarísimo ese ejemplo, yo también estoy absolutamente convencida de lo mismo, comparto ese convencimiento de que los buenos somos más, por llamarlo de alguna manera en términos de familia y de que esos buenos se conectan todos los días a las 2 de la tarde con este programa o lo buscan en YouTube o nos escriben por redes buscando ser una mejor familia o aportarle algo mejor cada día a su familia para construir una buena sociedad para que el día de mañana ese niño que hoy está a nuestro cuidado y después ya posiblemente no nos vaya a necesitar pues salga y replique lo que aprendió en esta familia. Es como el ciclo. Y eso es lo que estamos buscando que las 3 partes coincidamos frente al propósito al ideal que queremos ver en nuestras familias esa construcción deliberada consciente de buen vivir enfocada al bienestar y al desarrollo humano. Muchísimas gracias muy claros estos conceptos como para introducirnos en el mes de la familia que tenemos en Medellín gracias por estar en el set de Paso a Paso ella decía no me llaman experta llámenme profesional pero es toda una experta no realmente dúdenlo pues dúdenlo simplemente ya son los años de formación de trabajo con familias la cercanía que he logrado tener con 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 el municipio y en esta administración con nuestro secretario al cual le agradezco mucho porque fue nuestro ponente del proyecto de acuerdo de la política pública para la familia y que ya viene a estar con nosotros en Paso a Paso entre otras para compartirnos programación para nosotros las familias que todos los días vemos Paso a Paso y para el resto de la ciudad nos vamos al corte con la frase y ya volvemos la frase en Paso a Paso nos dice no importa lo pobre que sea un hombre si tiene una familia es rico Dan Wilcox es jugador de fútbol americano ya volvemos a Paso a Paso y ya volvemos a Paso Ahí teníamos a Diego en nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Tendrá días libres, tendrá días libres. El día libre hoy. Para contratarlo, para contratarlo. Ahí está, buscando su buen vivir también, Diego. Recuerden que a Paso a Paso, arroba telemedellín, nos pueden enviar sus videos, sus fotografías, pero sobre todo las grandes citas pequeñitas. Recuerden que el día de mañana estaremos entregando, entre quienes nos envíen esas grandes citas pequeñitas, el libro de Noemí Herbada, Maternidad sin Tabúes, que fue nuestra invitada el día de ayer. Y que les recordamos, tiene hoy sus charlas, su presentación en el Parque de la Vida a las 4 de la tarde con Entrada Libre. Entrada Libre para que lleguen allá, por supuesto, y la disfruten tanto como la disfrutamos acá. Bueno, la sigan disfrutando porque realmente acá el tiempo es muy corto. Bueno, invitación también para este fin de semana, pilas, concurso, en Paso a Paso, preparados. Queremos invitarlos a disfrutar del Primavera Fest, que es este evento, un festival sostenible, que se va a estar realizando este 19 de mayo en el Orquideorama del Jardín Botánico. Van a estar allí agrupaciones como Puerto Candelaria, La 33, Charles King, Leo, ayúdeme que hasta allá. El Tullero Ilustrado, Solo Valencia, Alibombo y la Medellín Dixie Band. El Primavera Fest, además de ser un festival sostenible, que por supuesto va a tener proyectos alusivos al tema de medio ambiente y sostenibilidad, es un festival que ha sido pensado, como ellos literalmente lo dicen, para demostrar que en Medellín sí es posible parchar con los hijos. Entonces, las que quieran o los que quieran un plan de estos, pues pueden averiguar la boleta, pero el concurso consiste en que tenemos un pase doble por ahora, es posible que mañana tengamos más, para que asistan al Primavera Fest uno de ustedes. ¿Qué tienen que hacer? Pues si para el libro nos están enviando grandes citas pequeñitas, para ir al Primavera Fest nos van a mandar mamarazis. Videos y fotografías de sus chiquitos haciendo travesuras, sonriendo, llorando, gritando, bailando, parados en la cabeza, en las pestañas, como quieran, aquí son todos, bienvenidos, los disfrutamos muchísimo y alegran muchísimo, perdón, nuestras pantallas. Eso también vale para fotos. También, también. Si lo juegan así, vale para fotos. Bienvenidas todas las fotos de los chiquis y mañana entregaremos entonces el libro y pase para el Primavera Fest. Así es, Moni. Nos vamos a la línea porque está Beatriz en el 268-6033, mamá de Victoria. Beatriz, ¿cómo buscas el buen vivir en tu familia? Bienvenida paso a paso. Hola, León, hola, Mónica, muchas gracias. El buen vivir en mi familia es del amor, desde el amor. Beatriz. Hola, te escuchamos, Beatriz. Se cayó la llamada, ve. Que se haya caído la llamada, que no se haya caído Victoria. Lo importante es eso. Beatriz, desde el amor nos decía, desde el amor. Yo creo que ahí empezamos muchos a generar ese buen vivir. Pues seguimos hablando del tema, es el mes de la familia, se vienen desarrollando muchas actividades, más de 30 actividades durante el mes de mayo en nuestra ciudad. Este sábado, a propósito, hay actividad en San Javier, en la cancha Antonio Nariño, en el corregimiento Alta Vista, entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde, actividades lúdicas y recreativas para la familia, este sábado 19 de mayo. Pero para conocer un poco más de todo este tema, pues llamemos a nuestro invitado, nuestro segundo experto en Paso a Paso. Está con nosotros el doctor Luis Bernardo Vélez, secretario de Inclusión Social. Bienvenido a Paso a Paso. ¿Cómo está? Bienvenido, muchas gracias siempre por estar con nosotros. Bueno, me alegro mucho de estar aquí en este tema, tan importante como es la familia. En este mes, que ojalá no sea solamente este mes, yo creo que esta reflexión de familia tiene que ser todos los días, todas las horas, todos los meses. Es un saludo que suele hacernos también informalmente. ¿Cómo va la familia? ¿Qué tal la familia? ¿Cómo va su familia? ¿Bien? Sí, es cierto. Todos vivimos preguntando, ¿cómo va la familia? Es que, Luz Marina lo decía ahora, y yo entraría ahí pues brevemente. Nosotros tenemos en esta alcaldía una cosa que ustedes reconocen y lo han visibilizado mucho aquí, y es que aquí hay una intervención y una decisión política de esta administración, y es cómo le ponemos el foco a la familia. Y eso tiene muchas expresiones, o sea, no solamente se desarrollan los programas, los proyectos, los recursos económicos de esa política pública que hablaba la doctora Luz Marina en hechos y en programas tangibles. Por ejemplo, yo haría tres mojones para que los desarrollemos no solo en este programa, sino en otros. La unidad de familia decidió tener un programa que se llama Volver a Casa, y es todo la decisión, el esfuerzo que hacemos desde este programa para que la gente recupere familia, y más allá de la familia o el hogar físico, que recupere vínculos. Como un muchacho que estuvo en la calle de 10, 15, 20 años, o como un adulto mayor que está en la colonia Belencito hace 20, 30 años, volvemos a reencontrarle esa relación, digamos, filial, esa relación de afecto. ¿Hay muchos niños todavía en esa situación? Concretamente hablando de los niños. ¿Queriendo volver a casa? Yo sí siento que hemos mejorado un montón, ya no uno de los semáforos atiborrados de niños, pidiendo limosna. Yo estuve hoy casualmente, hoy, esta mañana, a las 8 estaba en el HOMO. El HOMO es el Hospital Mental de Antioquia, donde esta alcaldía y muchas anteriores, llevamos 8 años, hay un programa que se llama Patología Dual. Son chicos que tienen daño, digamos, situación de salud mental con consumo de psicoactivos. Los que en estos recorridos de ciudad que hacemos frecuentemente en la calle, los vemos tirándose a col, drogados de 8, de 10, de 12, de 14 años. Nosotros tenemos un programa ya con el Hospital Mental, muy buen programa, en donde hacemos una intervención. Y hoy hablábamos con el director del Hospital Mental, y es esto. El resultado de la intervención y el resultado de la sanación de estos chicos cuando recuperamos el vínculo familiar es increíble. ¿Por qué se pierde el vínculo de ellos particularmente? Porque pues ninguna de nuestras familias querrá que eso ocurra, apenas estamos criando a los hijos. Me parece buena pregunta, y yo creo que es el reto que tenemos como Estado, como sociedad, como medios de comunicaciones, como ciudadanos, es cómo no perder ese vínculo familiar, que lo perdemos a diario. En los niños, encontramos niños a las 8, 10, 12 de la noche en la plazuela del Museo de Antioquia, o en el Parque de Río, o en el Parque de Bolívar, consumiendo a los 10 años, a los 12, y han roto, y a mí de las cosas que me ha dolido, Mónica, en este cargo, y yo llevo mucho en estos temas sociales, pero que no he podido entender y me duele muchísimo, es cuando usted tiene, en esas intervenciones que vamos con el ICBF, la Policía de Infancia, la Unidad de Niñez, y llegamos donde un chico que está totalmente, digamos, drogado, perdido, y nosotros lo hacemos con el Defensor de Familia y el ICBF, la protección para llevarlo al ICBF o a un hogar de paso, y llamamos al teléfono que él nos da de la familia, y contesta en la otra línea, yo no quiero saber nada de Luisito o de Pedrito, o de Pedrita, no quiero saber nada, no me traigues a ese muchacho, yo pienso, si yo digo eso como familia, a un niño o a una niña de 10 años, ahí tenemos unas cosas muy complejas en esta sociedad, o sea, ¿qué pasó ahí? ¿en qué momento se rompió ese afecto, ese vínculo, esa confianza entre esa mamá, o ese papá, o ese abuelo, con ese chico, y creo que hay ahí un reto, repito, y una tarea inmensa del Estado y estos programas sociales de cómo recuperar eso, o cuando nosotros vemos que nos, creo que aquí lo hablábamos en alguna ocasión, otro dolor inmenso, y muy recurrente, y muy a diario, de que dejan los abuelos en las clínicas, dejan las personas mayores en la clínica, y eso lo tenemos en clínicas privadas, y en instituciones de salud pública, y dejan los hospitalistas, y ¿dónde está la familia de Don Ramón? No aparece, y pasan 8 días, y pasan 10, y pasan 10, y no volvió, entonces, ahí, ¿qué fue lo que pasó? Porque para un niño de 8 años, o de 5, o de 3 meses, como para un hombre de 80 años, o de 100, esa relación es de una importancia, nosotros lo hemos vivido, y lo estamos trabajando mucho, en el tema de las granjas productivas, somos gente de habitantes de calle, que tenemos 3, 400 personas hoy están allá, y esa relación con la familia, y ese vínculo, para nosotros ha sido importantísimo, y ellos mismos dicen, y mi familia vino, y mi hermana vino, y mi papá vino, o sea, yo no creo, que ninguna persona, yo no creo que a decepción, no necesite de ese afecto, de esa relación, de sentirse importante para el otro, entonces, ahí hay una intervención, digamos, un enfoque, que nosotros queremos resaltar, en un mes como este, pero ojalá sea una acción cotidiana. Es la línea, está, Merce, mamá de Juan Camilo, Merce, Merce por llamarnos, ¿cómo estás? Aló, muy buenas tardes, muchas gracias. Mamá de Juan Camilo, ¿qué edad tiene Juan Camilo? No, Juan Camilo ya está muy grande, tiene 13 años. Ah, bueno, perfecto, pero ¿y qué haces? Eso que dice uno, que nos vio crecer, y ya se le crecieron los hijos. Merce, ¿y qué haces, por buscar el buen vivir en tu familia? Eh, no, pues, que crezcan como con todos los valores que nosotros tenemos, y que tengan conciencia que, como dice el doctor Luis Bernardo, que llegar a la calle es muy fácil, que son personitos que están habitando estos lugares, y tuvieron y tienen familia. A felicitar al doctor Luis Bernardo, yo soy la corregidora de San Cristóbal, en San Cristóbal está en la granja Somogente, y el apoyo por parte de esa secretaría, pues, ha sido inmensa. El doctor Luis Bernardo es una persona que tiene mucho don de gente. Esas personitas que se encuentran en este lugar son seres humanos extraordinarios. Son seres humanos que definitivamente uno se da cuenta que el trabajo que hace la alcaldía es inmenso, y es salvar y sacar todas estas personitas, y salvar muchas familias, porque son familias las que están con ellos. No, yo llamaba pues a felicitarlos por el programa, porque cuando puedo los escucho, pues los veo. Hoy no es que me haya volado el trabajo, sino que estoy cumpliendo años, y me dieron la alcaldía a estar de libre. Aquí está tomando nota, doctora Merce, corregidos a Cristóbal. Muchas gracias, sobre todo por la aclaración. No habéis dicho Merce con tiempo. No me volé, no me volé de trabajar. Estoy descansando hoy. La próxima invita. Merce, feliz cumpleaños, y avise con tiempo a mandarle la tortita. Ah, bueno, doctor, no, muchísimas gracias a ustedes, y nuevamente, doctor, para felicitarlo y todos a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Dios los bendiga, que te den buen día, hasta luego, un abrazo. ¿Cuál es, en términos de familia, pues ustedes, pues yo creo que esta secretaría necesitaría como 10 secretarios para cada secretario de Derechos Humanos, Inclusión, Familia, bueno, uno para cada cosa, ¿cierto? Venezolanos, morabias. Exacto, pero en términos de familia, nosotros nos convoca, reunimos mucho público de familias, de parejas, con hijos que están empezando, que ya van por el camino, aunque Merce diga que está muy grande, todavía le falta mucho por recorrer, y pues son muchas las dudas, en términos de familia, ¿cuál es el papel de esta secretaría? Y se la hago, porque quiero preguntarle, después de que me responda esto, y se la hago de una vez, ¿cuál es el mensaje más difícil de darle a las familias? No, yo creo que, es decir, nosotros tenemos una secretaría y una de las unidades es la unidad que se llama unidad de familia, y digamos, históricamente, yo recuerdo, yo empecé siendo concejal, con inclusive el actual alcalde, en el 2004, siendo alcalde de Sergio Fajardo, y nosotros empezamos a montar en ese gobierno el programa que se llamaba Medellín Solidario, y ese programa tenía un enfoque, en particular, que después duró hasta el gobierno anterior de Gaviria, y era muy, muy focalizado a las familias en extrema pobreza. Claro, y se graduaban, y todo, era hermoso. Nosotros no abandonamos esto, porque digamos que aquí hay un tema de extrema pobreza, pero nosotros queremos avanzar más allá de la familia solo en extrema pobreza, a identificar las familias de todo Medellín, porque entonces aquí la reflexión es esta, usted encuentra en todas las familias circunstancias diferentes, pero también muy complejas. Por ejemplo... Pero entonces, si puede ser el enfoque de sacar a las familias de extrema pobreza, el punto es no solo monetaria. Exacto, no solamente monetaria. Hay mucha pobreza en valores... Por ejemplo, yo creo que hoy hay un problema, y yo lo decía desde... Yo soy médico y dedicado a la salud pública, y lo decía desde el Consejo hace 10, 15 años, cuando yo llegué allá, y hoy desafortunadamente lo ratifico. El problema para mí, si no el mayor, uno de los mayores de Medellín hoy, es la droga, la drogadicción. Y cuando usted va a una familia de estrato 80 o de estrato 0, identifica que hay unos problemas de drogadicción. Ya la diferencia será qué se consume, si es marihuana, o si es sintético, o si es heroína, no sé. Pero el problema es muy difícil, porque inclusive nos está llevando a problemas sociales, basta ver lo de habitantes de calle. Todos los habitantes de calle tienen un problema de consumo, diría que todos. O el problema de accidentalidad en la ciudad, o de seguridad. En fin, yo creo que ese es un problema, digamos, muy común. Ahí tenemos un reto grande como familia. Un tema muy... Como sociedad. El tema de salud mental es muy preocupante en las familias hoy. El tema, inclusive, de adicciones a la tecnología se ha venido convirtiendo en un problema hoy en las familias. Un pelado, el que está hablando, Mercedes, de 10 o 13 años, que se abandona del mundo por pegarse de un aparato. Tema que hemos tocado aquí permanentemente, por supuesto, en paso a paso, porque nos preocupa. Ahora, pues, la disculpa también en parte es que ya vienen con otro chip, sí, pero pues hay límites también. Por más que traigan el chip instalado, eso se funde en algún momento. Hay que reconfigurarlos de todas maneras. Nos vamos al corte nuevamente con la frase y venimos para hablar un tiempito corto que nos queda, esto se va volando, de la programación en este mes de la familia. Nos vamos con la frase Un hombre viaja alrededor del mundo para buscar lo que necesita y vuelve a su hogar para encontrarlo. George Moore, novelista irlandés, nos regala la frase con la que nos vamos al corte. Ya volvemos. Antonella y Miguel Ángel que nos lo mandaron en todos los gestos posibles están en nuestro mamarazzi de paso a paso. Hablamos del buen vivir, del mes de la familia y de las actividades que tiene la ciudad hasta el 30 de mayo. Mencionaba yo, doctor, el sábado 19 de mayo en San Javier, Cancha Antonio Nariño en el corregimiento Altavista, también se estarán dando estas actividades entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde, actividades lúdicas y recreativas. Esta es como nuestra práctica de paso a paso porque ahí se materializa digamos todo el esfuerzo de la secretaría como por que este mensaje pase de la teoría a la práctica. No, yo creo que estas son, Leonardo, dos actividades entre muchísimas que tenemos a diario, o sea, no solamente ni la unidad de familia ni solo la secretaría, todas las secretarías en corregimientos como Altavista inclusive hacemos mucho énfasis porque sabemos que allá hay unas situaciones de violencia, de convivencia, de conflicto en donde nosotros, yo en particular creo que no hay sino una vía y es como tener una oferta mucho más atractiva para todos esos niños y niñas que no sea, digamos, los actores del conflicto, los ilegales y por eso tenemos que meter actividades de lúdica, de deporte continuamente. ¿Dónde se consigue esa programación? En la página web de la Alcaldía de Medellín. www.medellín.gov.co Ahí está la programación. Debe estar absolutamente todo, con los horarios, los barrios. Quiero ser puntual con algo que me parece muy importante, hay un montón de maneras de atender a las familias, las familias tienen muchos problemas, drogadicción, peleas de pareja, violencia intrafamiliar, ¿qué programas hay concretamente para esos problemas de la familia que la gente puede llamar y le dan ayuda? Yo creo que la Alcaldía ha hecho un esfuerzo que hay que reconocer muy grande y que venía muy deficiente y es el tema de comisarías de familia. Cuando hay alguna situación de riesgo o de violencia intrafamiliar, acudir a una comisaría. Nosotros tenemos los CIF en la unidad de familia que se llama los centros integrados de familia en cada comuna donde también se puede ir a consultar, allá hay programas de buen vivir con psicólogos en las escuelas públicas, hay también una atención de psicología y es que yo siempre pienso que la situación de los niños no solamente es digamos en el espacio familia, o sea, también hay que estar mirando qué está pasando en el entorno familiar y en el tema de la escuela y ahí se hizo un esfuerzo también entre todos nosotros de tener mayor apoyo psicosocial en las escuelas públicas de Medellín para identificar los problemas a tiempo, es que los chicos, esto daría pues para hablar muchísimo pero vamos a un solo caso el tema de abuso sexual, usted lo tiene que detectar y prevenir ojalá desde que hay ya signos de que hay algún riesgo de que hay alguna situación de violencia y de abuso sexual hacia un niño, no esperar que ya ocurra la situación, entonces yo creo que ahí hay una tarea que para mí es clave y es lo que estamos haciendo en muchos barrios, nosotros tenemos 70 barrios en la unidad de familia donde estamos haciendo trabajo con niños en alto riesgo haciendo una oferta institucional de muchas cosas para que los niños estén en otra dinámica mucho más atractiva que otras digamos de droga, de ilegalidad, de delincuencia, ese es el reto que tenemos de cómo fortalecemos la prevención desde los hogares y desde los territorios en riesgo. Pues créanos que aquí lo mencionemos explícitamente o no, todos los días trabajamos por ello, es por ustedes, por las familias, por las nuestras que tenemos este espacio del que no en vano pues ha sido partícipe muy de cerca el despacho de la primera dama y su programa Tejiendo Hogares, así que nada, juntos, a sacar adelante, a darles herramientas a las familias porque no es fácil hacer familia pero tampoco imposible, cuando hay amor siempre es posible. Siempre es posible y siempre habrá que sacar tiempo para jugar en familia, juega en familia. Sí, claro. ¿Qué juego? De todo, parques, que jugamos ping pong, mucha cosa jugamos. Pues muchas veces a las familias y ustedes no lo han dicho, no se les ocurre qué jugar en la casa, pues mañana averiguaremos a qué podemos jugar en familia y por qué es tan importante el juego en familia. Chao, chao, feliz tarde. Nos vemos, chao, chao. 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 Chao.